Música Amigos son sonatecos, soy César García, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional por el Departamento Son Sonate. En esta Navidad deseo expresar a ustedes mis más sinceros deseos de que en su hogar pasen bien al lado de su familia y que el próximo año tomemos decisiones importantes para tener un mejor país, un país más justo, más equitativo, más solidario y con mucho más amor. Que Dios los bendiga.